Celebraciones culturales de los sordos. Hola, un saludo a toda la comunidad sorda. El Consejo Directivo de la Asociación de Sordos de Risaralda, ASORRISA, tiene un delegado encargado de incentivar la práctica del estampado en camisetas. Estampa señas, letras, palabras y diferentes estilos. Aunque no solamente estampamos en prendas, también en vasos, manillas, llaveros, entre otros muchos artículos. ¿Quieren ver nuestros productos? ¡Vamos! La ley 2049 del 2020 reconoce la lengua de señas. Si después de ver lo que hacemos estás interesado en nuestros productos, puedes contactar a nuestra asociación. Estaremos gustosos de atenderte. Nos sentimos orgullosos de estampar la lengua de señas con nuestros colores patrios. Así, realizamos los derechos de las lenguas de señas. Gracias. 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 Gracias.